Antes de arrancar con el análisis, te pido que te suscribas a nuestro canal, que activen la ventanita para ver todo nuestro contenido. Vélez acaba de caer acá en el coloso Marcelo Mierza por 1 a 0, la verdad que es un partido que deja muchas dudas, que nada tiene que ver con lo que vimos en el que viene en el Amalistán. Hoy Vélez no tuvo reacción, no tuvo medio campo, le costó mucho generar situaciones, de hecho, recuerdo posiblemente una en el primer tiempo de Santos, desapareció Bob, desapareció Gustavo T. Lucas Hanson, Prato, el medio campo, Florentino y Loco, me parece que en líneas generales y al revés del otro día, donde todos tuvieron la lectura, hoy, por el contrario, al que nosotros podemos rescatar un poquito de Grisuela, que fue lo mejor de la defensa y que en ese inesperado venía aguantando el partido, la defensa de Vélez, hasta que justamente es una pelota parada, que invoca todo lo que hace la defensa, la gallal, que baja la pelota como si fuera el área propia para meter el gol, y justamente llega de esa manera el gol es forza para poner un partido ante el próximo gol. Muy poco de Vélez, deja muchas dudas y muchas cosas pariendo, hace más de un torneo y no gana el distante, luego de una gran pretemporada. Vamos a ver qué pasa el próximo sábado, donde Vélez, este local va a recibir a independientes. Por ahora, lo que se dio hoy, me deja mucho que desear, mucho para trabajar y una gran distancia por lo hecho, hoy, para recibir acá en Rosario.